El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció su primer discurso sobre el estado de la nación ante las dos cámaras del Congreso, con una emotiva y en varios momentos enérgica alocución, en la que atacó frontalmente a su homólogo ruso Vladimir Putin por la invasión de Ucrania y prometió atajar la severa inflación que sufre el país reduciendo los costos y no los sueldos. ¿Cómo se esperaba? La guerra en Ucrania marcó la primera parte del discurso, en la que Biden rindió homenaje a la embajadora ucraniana en Estados Unidos, presente en el Congreso como invitada especial y que recibió una gran ovación por parte de los legisladores, muchos de ellos mostrando banderas de Ucrania. Tras acusar a Putin de querer derribar los cimientos del mundo libre, el presidente Biden, remarcó que la libertad siempre vencerá sobre la tiranía y añadió que el mandatario ruso debe pagar por su agresión en Ucrania o de lo contrario causará más caos en el mundo. Hace seis días, Vladimir Putin de Rusia trató de sacudir los cimientos de todo el mundo, creyendo que lo podía subyugar con sus amenazas y creyó que iba a invadir Ucrania y que el mundo no respondería. En su lugar, se topó con un muro de resistencia que jamás se hubiera imaginado. Se topó con el pueblo ucraniano. Y el presidente Zelensky y a todos los ucranianos, su determinación, su valor realmente sirve para inspirar a todo el mundo. Grupos de ciudadanos obstruyendo el paso a tanques con sus cuerpos. Estamos hablando de maestros estudiantes que se tornaron soldados para defender su tierra soberana. Y en esta lucha, el presidente Zelensky dijo en su discurso al Parlamento Europeo que la luz triunfará sobre la oscuridad. El otro gran tema protagonista del discurso del presidente Biden, junto con la situación de la pandemia en el país, fue la economía y concretamente la lucha contra la inflación. El presidente aseguró que contener los precios es su principal prioridad y apuntó que su plan no solo recortará la elevada inflación, sino también el déficit público. Con respecto a la pandemia del COVID-19, el presidente Joe Biden afirmó que el país se mueve hacia adelante de forma segura, hacia una cierta normalidad en la pandemia. Por otra parte, el mandatario Biden pidió al Congreso que se apruebe, de una vez por todas, una reforma migratoria que incluya una vía a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.